Con esta zanahoria rallada que tenía en el refri y un trocito de cebolla, vamos a hacer un calzone de zanahoria. Agregamos nuestra zanahoria rallada al procesador, nuestro cachito de cebolla, una pieza de huevo, 100 gramos de copos de avena, cantidad suficiente de sal, un toque de pimienta, un chorrito de aceite de oliva y procesamos. Si les hiciera falta líquido, podemos agregar un chorrito de leche. Procesamos de nuevo. Ya que nos quedó una pasta así, lo vamos a llevar a hornear en un molde. Ponemos un poquito de aceite de oliva, lo vaciamos y ahora sí a hornear. Queda una base un poco más firme, juntamos salsa de jitomate y un poco de queso. Regresamos a gratinar al horno. Ya que salió del horno, separamos y doblamos sobre sí mismo. Así nos quedó este delicioso calzone de zanahoria para compartir. Todos los ingredientes tienen una segunda vida. Echale la mano al mundo. Esto es Sobra Cero.